Con el objetivo de cumplir con una importante pretemporada, conmieras a estar presentes los diferentes chequeos selectivos desde los próximos Juegos Atléticos Paranacionales, los Deportistas Paralímpicos de Nariño arrancan actividades el próximo mes de febrero. A nivel de nuestra capital tendrán el empuje directo del Instituto Municipal Pasto Deporte. Es así como este año continuamos con el trabajo con las fundaciones y con los clubes deportivos, donde ya se están realizando el calendario para trabajar este año. Con diferentes actividades, como las Olimpiadas a nivel municipal, se pretende tener una buena competencia para nuestros deportistas. La base está en los clubes, los deportistas, y se está entrenando y también como un acuerdo con Secretaría del Deporte para la preparación de estos deportistas. Hay que resaltar que los Deportistas Paralímpicos de Nariño fueron grandes protagonistas en los pasados Juegos Atléticos Paranacionales. Las Olimpiadas Municipales Paralímpicas en el segundo semestre, campamentos, capacitaciones para personas con discapacidad, en salud, en deporte, en actividad física, todo esto tenemos preparado para este año.